Tu recuerdo Tu recuerdo no lo puedo sacar del relleno y mi mente ya funciona para eso Pues te has visto una obsesión y mi pobre corazón está cansado No te niego si he buscado otras mujeres divertidas y hermosas como tú eres y al momento de avanzar una nueva relación me detiene los momentos tan perfectos que me diste por el gran temor, desconfiar de tu amor te me fuiste y desde que tú te fuiste te soy fiel a soledad pero no es bonita solo de ti me quiere hablar el alcohol se hizo ya mi medicina mi guitarra se hizo mi mejor amiga pues no quiero realidad tristemente en ella estás y me pisas cuando salgo a buscarte para mi razones darte con las cuales quiero estar contigo no parecen importar las mis plegarias a comer otro amor te ha conquistado eso es claro eso es claro y se siente y desde que tú te fuiste te soy fiel a soledad pero no es bonita solo de ti me quiere hablar toda la música hacia arriba con las misiones con las misiones con las misiones con las misiones